Hola y bienvenidos fans de The Villagames, soy Lievito y estamos aquí en Nier Replicant Continuando, opa, a ver, a ver, continuando ¿Dónde lo dejamos? En el anterior episodio Descubrimos que de los hermanos herreros uno Había palmado, hicimos lo del bosque ¿Vale? El bosque susurrante y creo que alguna misión secundaria Y pillamos un segundo fragmento y vamos a por el tercero Tercer fragmento de la runa esta de piedra Me apetece mucho jugar, así que creo que vamos a tirar un poco O sea, no voy a grabar ni Wardrobe ni Deathloop hasta que me lo haga Porque me apetece mucho, mucho, mucho hacerme al menos un final Y seguramente conforme me hago uno me haré el segundo, o sea Tengo muchas ganas de jugar Ay, espera, espera, espera Vale, creo que a este bicho lo matamos O sea que ya no quedan muchos bichos Me he fío de misiones secundarias Uy, cuidado Vale Vamos directamente Creo que No sé si había una manera más rápida de llegar hasta allá Creo que no En este caso digo A la chaterería sí que hay que ir Como sabemos Joder Cómo te aprovisionas aquí, eh De plantas y tal Vale, de hecho tengo ganas de Bueno, a ver, tengo ganas del automata, pero Tengo ganas de jugar a mí, a mí, a mí, a mí Algo tiene que me está enganchando Ahora que lo he cogido, tal Y he empezado ya un poquito a darle Tengo muchas ganas de ver Qué tiene que ofrecer este juego En su totalidad Vale Hey there Tienes el espadón Really? Great Thanks Punta férrea You know With a weapon like that You were going to say I need to ask you for a Ah, I need to ask you for a You know I want you To avenge my brother Oh Y sin usarlas Un momento Segundo Ahí, vale Hostia Hay algo que me interese reforjar O sea, reforjar Es que la laga de Feni es la mejor Me cuesta Me falta Ah, me falta un huevo gigante solo ¿Y de estas? Punta férrea Dos de pila de óxido Hostia ¿Qué daño hace, no? 3,89 ¿Y de las lanzas? Lanzia de ebólica Tres cristales No sé cómo se compra los cristales No los vende este, ¿no? ¿Qué puedo ayudarte con? Come back Le daba sin querer Bueno Hasta luego, Gideon, la novena A ver Hostia, qué lenta es Es hiper lenta, tú Una rata Es hiper lenta Madre mía, chaval Esto es el Monster Hunter, tú No me gustan las armas lentas En ningún juego Yo soy un Un quickie boy Yo siempre Cojo espaditas rápidas No tanto como dagas Siempre cojo espaditas Espada recta es el mejor arma ¿Qué hay? Vamos a ir con esto, va Para obligarnos un poco a salir de la zona de confort Eh, claro ¿Y esto dónde es? Qué puta idea, ¿no? Me ha mandado aquí, ¿no? O estoy loco Quiero entender que sí Ah, hay enemigos Hostia Vale, aquí es donde está esta puerta Hostia, no hay él Voy a coger mierda esta Que luego me hace falta Aceite de máquina Vale, no es donde es, eh Quiero decir Quiero creer Que sé dónde es Que es donde Donde estaba la Que es donde estaba La El sitio aquel Pero no era por aquí Eso Que la Pero no es donde está No es donde está Ni siquiera es por aquí Será Me viene por culo la arma esta Ya mataré al boss con ella Para que venga a su hermano Es que la otra es extra pesada Vale Ya pero esto van a ser salas de estas Ah no llego a eso Vamos a ir por donde sabemos que creo que es Que es por el ascensor hasta el piso B2 Que es donde me dio el chico El chico me bajó hasta el ascensor hasta el piso B2 Y por ahí había un agujero que es por donde me caí Esto será por aquí Que me caí pero se podía continuar Y yo no continúo Entonces vamos a suponer que es por ahí Que puede ser por ahí Y esto era aquí creo No lo sé eh Pero puede ser que sea aquí Este es el ascensor Y aquí podemos bajar al B2 Sotanos Vale Aquí es donde estaba La otra zona esta Que hay una zona que es así como por abajo De donde estaba la arena del boss Y por ahí hay un sitio En el que hay un agujero Y que te caes Y está la arena del boss Pero yo no Pero yo me caí O sea no hay que caerse Dije ya volveré No, no había vuelto Me encanta ese ataque tío Este Hostia Son nuevos Ah vale no Es Emil A ver si me olvida Que sigue siendo un magic esqueletón Lo siento Emil ¿Dónde era? Un camino hay Esto está cerrado Ah Por aquí Parece que sí Voy a suponer que es por aquí Voy a suponer que es por aquí Porque me suena que esto lo hice Me suena que esto lo hice Con la vez Te gustó No Que estás ende No 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 Entonces ¿Dónde va a quedar uno? Hola, Kaine. Vale, esto no es cambiado de zona. A lo mejor me estoy equivocando y no es por aquí. Ahí están las profundidades, que es donde creo que hay que ir. Vale, aquí está el robot este, es el minibosh. Ya está. Ya está. ¡Au! Mis cámaras no hacen nada de daño, eh. Se ayudan lo mínimo. ¡Ah! Ya, no estoy pillando nada de lo que necesito, pero... Mejor mucho que poco. Espacio no ocupa. Opa. Ahí todos son cables cortados. Vale, creo que es aquí donde está la subida esta que es alrededor del boss. Vale, si quieres, sí. Aquí subimos alrededor del jefe. Que podemos ir rápido. Vale, están hablando cosas, así que voy por el buen camino. Bueno. No te cambian las máquinas ni ahora. La sombra está claro, pero las máquinas... Vale, primer piso. ¿Qué le da energía? Esto ya lo hemos preguntado. ¿Qué le da energía este sitio? ¿La vida máxima no cambia en todo el juego? ¿O cambia con las armas? Vale, y este es el agujero por el cual yo me colé. Parece que hemos encontrado la entrada a nuestro robot. ¿Que vives? ¿En serio? ¿Es aquí? Bien. Vamos a ir abajo. Estás malo. No tenemos ni idea de lo que está debajo. Los pies van por el largo camino. O sea, hay que bajar. Lanza maldición bestial. O sea, hay que bajar. Vale. Este es el robot. Es la misma arena que el otro. Ah, tiene una sombra arriba. Habrá mil referencias a esto en el Nier Automata, ya verás. Intruder detectado. Scanning. 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 Tiene Galdings. Hostia. Vamos a poner alguna perrea. Es enorme. Intruder detectado. Scanning. Scanning. Exterminating. Eng. 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 Tiene que defender mi misión. No le hago más daño, ¿no? Haciendo eso. Es una sombra. 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 No lo sabe, no lo sabe. No, nada. Basta. Más o menos. modo furia la muerta de la sombra a lo mejor ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Alas! ¡Puaya! Puede volar eso Por cierto, no me he disparado en una sola vez Señor dos gallings ¿Esta cosa puede transformar? ¡Oh! ¡Ostia! ¡Escape! 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 ¡Va! 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 ¡Must protect! ¡Must fight! ¡Ah! ¡El mando! ¡Ah! ¡Corre Nier! ¡Uh! ¡Vale! ¿Dónde ves que vas? Uff, vale. No llego, ¿no? Ahora. No puedo concentrarme con todo esto maldito. No puedo concentrarme con todo esto maldito. Nada, nada que matarlo así. Bastante daño le hago ya, ¿sabes? Que le falta una fase más. Como la otra... ¡Ay! Medio. ¡Vamos allá! ¡Hala! Venga a su hermano. ¿Se van a decir algo bonito? Debe defender mi misión. Defender mi misión. ¿Pero eran amigos o...? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ahora que esta cosa maldita está muerta... ¡Puedo cocinar donde quiera! Ya bueno. ¡Para espera! ¡Eso maldita maldita! Ahora puedo hacer todas las cosas poderosas. ¡Para dejarlo a mí! ¡Para dejarlo a mí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ha sido lo correcto. Ha sido lo correcto. Darle la venganza que quería. Darle la venganza que quería. No te la sanarás nunca. No te saldrá nunca. Quizás es solo todo lo que está capaz ahora mismo. La venganza es una maldita. Sí. ¡Suscríbete! ¡No salió esto! Fremento de la Llave de la Lidera Robótica. Ah, guay Vale, te dan un objetivo Me he quitado esta espada, es horrible Ya volveré a ver si me puedo mejorar El huevo gigante ese, por cierto El que necesita para la espada de Fénix Esto es terrible El que quito para la espada de Fénix Me lo dan en Me lo dan en Está en la aldea En la aldea te puede aparecer un huevo gigante Entonces, hay que intentar que me aparezca A ver, ahí Pero es al azar, o sea Dammit Es como muy, es súper terrible Cada vez que Nier entra y deja En uno de estos puedes salir random Un huevo gigante Entonces hay que pillarlos todos ¿Este quería algo? Ah, este quería mierda Pero Que no tengo, ¿sabes? Tendré que meterme más veces Tendré que farmearme la chaternilla Infinitas veces, tío Pero me da una pereza Eh, popola Popola, 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 popola Popola, 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 popola ¿Cuántas nos quedan? Nos quedan dos, ¿no? Tenemos, tenemos tres La de La del robot La del bosque Y la primera De todas Que era la de la mansión Faltan dos Son cinco ¿Qué dices? La gente se atreve a salir De la oficina Bienvenida de Nio de Águila Para poco La salud Espero que se encuentren todos bien Como saben Nuestra aldea ha estado cerrada Durante muchos años Hemos decidido que eso cambió Como parte de esta iniciativa Resolvimos montar la tienda De la aldea Que está abierta Espero una gran afluencia De clientes a todo el mundo En relación al plan de sacrificio A nuestros aldeanos Y que con eso Es un significado Ser bienvenida Y si desea hablar Sobre este asunto Aparte de su visita Nio de Águila Espero tener unos días Sobre pronto Sacrificio ¿Es verdad? ¿Había uno? De que fiarse Eso es verdad Y ahora No solo han abierto Routes de negocio Pero han libremente Exchanean información Sobre el Shadowlord Voy Vamos para allá Supongo que habrá Una en el Nido de Águilas Y otra en la zona Del desierto ¿Hay alguna manera De saber cuántas llevamos Cuántas tenemos? La zona ¿No? Bien Vamos a ver al Chief Es un lugar tan desagradable Eh Hostia No sale Ah pues sí Ya ve Vale Falta Sacrificio Y Cancerbero Fiel Y con eso está todo Bueno faltará el centro ¿No? El centro será una más Cancerbero Fiel Será fachada Vale Por cierto Ahora que me acabo de acordar Vamos a ir a Bueno Da igual Vamos directamente Al sitio ¡Oh gigante! ¡Olé! Podemos ir a mejorar el arma Ojo eh Podemos ir a mejorar la hoja Fénix ¡Voy para allá! Es que da igual No puedo creer A esa ciudad Siguiendo una mercantil Deberían haber Realmente abierto Su mente Sí Tengo mis dudas ¿No te alegra De ir a casa Kainé? ¿A casa? El lugar es una ¡Hazla! No es su casa No es su casa Simplemente está Al lado De la casa Pues visitarla Pero Aquí no hay nada Nunca Nunca hay nada Aquí había murciélagos Una vez Y nunca más Ha vuelto a haber ¿De qué manera? ¡Ah! Hay gente ahora Ah bueno No son las casas Sí que ha estado Todo el mundo escondido En las casas ¿Que han hecho Colgar banderas ¿O qué? Sorry Sigo fiándome cero Mal rollito Vaya Creo que nos han timado Estoy demasiado Tengo miedo Para confiar a alguien Hostia ¿Hay gente ahí? Hazme asegurarte Deberías En necesidades Antes de ir Para cazar Me venden mierdas ¿Vale? Vuelve Bienvenido Tenemos ¿Vale? 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 Hay gente Al final ¿Por qué no? ¿Necesito algo De esto? No, no Un momento Necesito Luna roja Luna roja Luna rosa No, pero esta Vende blanca Y roja Ah, no sé Eh, armas Y amanecer Azote de bestias Ah, no me cabe No llego H de decapitación Y amanecer Un momento No las tengo, ¿no? Estas dos Un segundo Wait a second Vamos a abrir Mi Armas Abrir con Paint One second Solo un momentito Eh, amanecer Y hacha de O sea, hacha de decapitación Es un espadón Vale, se compra en la aldea Espera, creo que la hacha de decapitación Ya la tengo No Fugacidad Lanzo en su paro Reina alabólica Malición bestial H de decapitación Y amanecer No la tengo Tampoco No Amanecer Se compra en el relo de la aldea O en el nido de águilas Vale Pues vamos a borrar Vamos a borrar el hacha de decapitación Vamos a borrar Amanecer Y Maldición bestial Que también la tengo Vale Ya me quedan muy pocas Quedan Cuatro lanzas Tres espadas Grandes Y Cinco 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 espadas pequeñitas Muchas de las cuales Te las dan gratis Y haces como cosas O sea que Realmente Hay falta esta La de señor de bestias Azote de bestias Voy a venderle mierda A este No Pero no No hay nada Así que me merezca la pena Vender Que me dé Mucho O sea Algunas cosas me dan Pero Hay guardias y todo Entonces Entre el tramado De ¿Va a casa La alcaldesa O por ahí? ¿No? ¿Cómo se va a casar El alcalde? A ver Por ahí arriba O sea Hay gente Que se quiere morir Que está literalmente Encerrada Y que se quiere Morir del miedo Y aquí hay gente Vendiendo mierda Agustísimo ¿Por qué? Yo, Kotaro El maldito desgraciado Ha conseguido Que tenga paranoia Por pensar que Todo lo que hace Tiene una razón Profunda y Profunda y potencial Pero en realidad Empiezo a pensar Que no Que no hay Un verdadero motivo Para todo ¿Ves? Quiero decir ¿Qué les pasa a estos? O son falsos O les pasa algo Quiero decir Kainé si que ha venido Aquí ¿Verdad? Solo ha venido Solo ha venido Solo ha venido Emil Kainé no ha venido ¿Verdad? 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 Desde la ciudad de la ciudad ¿Verdad? Todo está terminada Que hay que pare, eh. Cuidado. Uy, uy, uy. Viven literalmente en inmundicia y escadea por aquí. ¿Queda alguien por aquí? Ya hemos hablado con esta gente. No sé si hay alguna casa. Las sombras se atacaron de nuevo la noche. No sé si hay alguna casa. No sé si hay alguna casa. No sé si hay alguna casa. ¿Y esta gente por qué está tan tranquila entonces? Ah, mira ese de ahí. ¿Por qué tú estás tranquilo quiero decir? Perdón. 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 Es una caja. No he pensado tanto. ¿Y los vendedores? Perdón. ¿En serio están tomando su tiempo? Un milagre de disculpas. Nosotros nos distraigtamos por la local parte de la bienvenida. ¿Quieres ayuda? ¡Kainé! Los vendedores están entesados. Pero no todos. Algunos aún no tienen humanos. Así que cuidado. ¡Sid! ¡Sid! ¡Un momento! ¿Por qué estás aquí? Todo iba bien hasta que aparezca. ¡Sid! ¡Sid! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no! Vais vestidos como muy casuales en realidad Oye Que no era Que no eh Ah pues si que es Vaya ni siquiera Pero es porque la han matado o siempre lo ha sido Ay no se va a volver a convertir Emil se mueve bastante Se va a volver a convertir en Shadow Kaine ¿verdad? ¡Para! ¡No hurtes a mi hermana! ¡No hurtes a mi hermana! ¡Espera que se apara el mando! ¡Aaaaaaah! ¡Kaine! ¡Muyenlos! ¡Muyenlos ahora! ¡No! ¡No! ¡Tienes que parar de esto! ¡Tengo que tratar de salvarlo con los estados! ¡Por favor! ¡Tienes que parar! ¡Muyenlo! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Kaine! ¡Kaine! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todo este tiempo lo han sido ¡Jolí que soy infinitas! ¡Jolí que soy infinitas! ¿Qué estás haciendo? ¡Señor! ¡No hay que al algún lado! ¿Por qué no podías incluso entrar aquí? ¡Puesadernos! Los villagos están bajo ataque por ahí. ¡Dios, Kainé! ¡Tienes que subir! Emil, mira a Kainé. Voy a limpiar por ahí. ¡Bien! ¡Va! ¡No puedo sentirlo con esto! ¡Pero dejadme sola! ¡Hostia! Eso va a ser algo súper malo. ¡Oh, y va! ¡Me la comí! ¡Oh, y va! ¡Pero no puedo decir quién eres un hombre ni otra vez! ¡Alejame! 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 ¡Sí! Es bastante posible que seamos nosotros. ¡Venga, a ver el verdadero boss! Este era el sacrificio. Van a sacrificar a toda la aldea o algo así. ¡Joder! Es una semilla bíblica aliacurate. ¡Vale! ¡Oh, y va! Es literalmente un ángel. ¡Alejame! ¡Por mis páginas! ¿Es esta besta de luz de la luz así como la? ¡Esta cosa trajo las villages! ¡No! ¡Si lo asustemos, nos vamos a matar todos! ¡No podemos dejar que suceda! 3 8 9 9 10 12 13 13 14 14 15 15 15 18 15 16 15 va y queda en el centro perdón que tus que ¿Qué? Oh, oh, no, 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 no. Oh, oh, oww, oww, oww. Ya bueno Espera que me cargue de magia Ya nos tomamos una gota de magia ¿En serio? ¿Ahora se apaga? Por favor, me tomo la gota Que le gustan los puñitos a Niel ¡Hostia! ¿Eso cuándo lo haces? ¿Qué es lo que te interesa? ¡Oh! Se cerró ¿Y Kainé? Tendría estará en la mierda ¡Uff! Perdón El mando ¡Ah! ¡Ah! ¡Me va a dar! No puedo El mando va al mando ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah! Esto es una mierda Ratón y teclado, ¿eh? ¡Ya va! ¡Vamos! ¿Desde atrás? Vale ¡Ay! Y se buguea ¡Venga, hombre! Tiene unos problemas de optimización el juego este ¿Kainé está aquí? Ah, sí ¡Ah, sí! ¡Hala! ¡Mira a gusto esta! Ah, vale, es por ahí arriba ¡Ah, vale! ¡Es por ahí arriba! ¡Yo qué sé! ¡Aguántale, Emil! ¿Estás ahí? Voy, 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 voy ¡No! ¡ڈ supongo que hace más daño esto se cierra se cierra mi respiración cuidado no ayudaremos a nadie si perdemos a ti maldita me puse a la mierda ¿como todavía se mueve? los poderes combinados son incluso más de mi gran duda Vamos fuera por el ojo y ya está. ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Espera! ¡No! ¡Vale! ¡Hasta luego! ¡Hostia! Ahora hace el círculo entero, eh. ¡Vamos! 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 Así que este es el sacrificio. ¿Eh? ¿El muro de Jericó? ¿Eso es en 2008? ¿Hay algún muro de Jericó que se haya arrimado en 2008? Emilia, Emilia White. ¡No te sacrifiques! ¡Oh, no! ¡Arrea! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es la gente! ¡Los he matado! ¡Gracias! 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 ¡Hasta el happiness! ¡Hasta el Glacian! ¡Qué guirito! ¡Gracias! ¡Vuelve! Dos que son, millones de plata, pendiente de roto, jugo de águila Hostia Se volvió loco, eh, quiero decir ¿Vamos o qué? Me apetece en realidad Ya lo haré, será una misión secundaria Llegar hasta arriba y habrá una sombra grande Estas son las que dan pasta Estas son las misiones secundarias que sí que hay que hacer Porque una como esta, fácilmente, te puede dar 30.000 de pasta Y luego con unas pocas de esas ya te pillas las armas que quedan Me quedan, creo que pocas armas para comprar, eh Toma Voy a ponerte delante Vamos a ver con Popola, a ver qué nos dice y ya Supongo que ahora habrá que ir a la fachada Ahí está el cerbero Jorín, pues lo de los materiales Hay que decir, yo pillo un montón de materiales Pero aún así O sea, uf Me faltan siempre cosas rarísimas Que supongo que es grindeo pura y duro, ¿no? En plan, yo qué sé Ve a los tres lobos que hay al fondo del desierto Y ahí se... ¡Ah, por cierto! Hablando de tal De un objeto que me permite badear la tormenta Es decir, ir a la tormenta sin... Sin tal Así que cuando me digan lo del desierto A lo mejor podemos hacerlo Joder ¡Claro! No No, please No, please La última vez está discutido con su mujer Bueno, pues nada Para el siguiente capítulo ya vamos para allá Y... Y seguimos Hay que seguir Tengo ganas Esto te iba a decir Esto se habrá podido otra vez, ¿no? Es que no entiendo a esto Bueno, bueno, paso Ahora Próximamente Más de lo mismo Voy a descansar Y un sabato y hasta la próxima Adiós